No, no, yo le he dicho al profesor... Bueno, y aquí me vas a perdonar, me vas a perdonar. Mire, señor embajador, es usted un canalla, es usted un miserable. Usted resulta que como la ministra de Exteriores es una empleada, una empleada del señor Soros, usted ha pensado que como el señor Soros está intentando hacer todo lo que pueda para que no reelijan a Trán, cosa que no va a conseguir, usted ha salido con unas canalladas increíbles, porque es que el pueblo iraní, el pueblo iraní, no los periódicos, el pueblo iraní ha salido a la calle para pedir la cabeza de sus dirigentes, cosa que no había ocurrido en toda la historia de los ayatolas, porque han sido el ejército iraní un error humano, sin duda alguna, pero, porque no quiero pensar que lo hayan hecho adrede, pero se han salido a pedir la cabeza, y usted es el único diplomático del mundo, que tiene la desvergüenza, la miseria moral, es usted un auténtico miserable y un auténtico payaso. Porque que diga usted que esto tiene la culpa Trump, no hay por dónde cogerlo, y si no, mire usted lo que está haciendo el pueblo iraní.